bienvenidos es es a los otros y por supuesto a quien va a ser les presento a speakerman mechaboss que ser encontrado por alguno de vosotros como vamos allá chicos nos hemos exterminado a todos entendido volvemos a base ha sido demasiado fácil y y y y y y y y y ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vaya tortando, tío. Un momento. ¡Se está moviendo! ¡Piérate aquí! ¡No! ¡Por favor! ¡Ven ahí! ¡Qué va a hacer! ¡Arre! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Estamos padeando! ¡No, no, no! Mared! ¡Corre, corre, corre! ¡Central, me oyes! ¡Central! ¡No vamos para de atacar al titán! ¡Aquí! ¡Una puerta! ¡Rápido! ¡Venid conmigo! ¡Hay que multarse, hay que multarse rápido! ¡Hay que huir! ¿Ahora qué? ¿De dónde? ¡Arre! ¡Arre! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Se ha parado! ¡No puede ser! ¡Está venido el barro! ¡Ahí viene! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡A ver, Rafa, marro! ¡Están atacando! ¡Oh! ¡Están peleando! ¡Oh! 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 ¡Albuena, albuena! ¡Acaba con él! ¡Machácalo! ¡Machácalo! ¡Joder mía! ¡Oh! ¡Dios santo! ¡Hala, otra vez! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! ¡Titán! ¿Qué le está pasando? ¡Eh! ¡Está pasando! ¡Están apuros! ¿Qué está haciendo? ¡Está peleando, pero no sé si está mal! ¡Tengo cuidado! ¡Que está cerca! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Se está yendo! ¡Está herido! ¡Párate que está herido! ¡Oh! ¡No! ¡Está disparando! ¡No! ¡Otra vez, la gente tío! ¡No! ¡Nooo! ¡No! ¡No! ¡Nos están revirtiendo el pato! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Subir, subir! ¡Dios Dios! ¿Qué ha pasado? Nos está buscando, nos está buscando ¡Lo ha reventado, lo ha reventado! ¡No! ¡No, lo ha deshecho! ¡Lo ha deshecho con el rayo! ¡Me he echado a apelar! ¡Hijos! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, pues se ve, se ve! ¡No se ve ahí, a la izquierda! Venid, ven rápido, venid ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Corrid, corrid! ¡Ah! ¡Oh! ¡Haltada! ¡Uh! ¡Uf! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Está disparando al edificio! ¡Chicos, ¿voís? ¡Vámonos! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, Sheddy! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡Uf! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Han matado a nuestro titán Y el otro lo están controlando Vamos a perder la guerra ¡Hemos liado! ¡Hemos perdido una batalla, pero no la guerra, tío! ¡No tenemos más titanes! ¿Qué vamos a hacer? ¡Aquí están! ¡Ojo! ¡Señor! 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 ¡Aquí viene! No sé qué decirle ya ¿Qué sucede? ¿Dónde está nuestro titán? ¡Señor! ¡Hemos perdido el titán! ¿Cómo que han perdido el titán? Era el arma más poderosa que teníamos para ganar la guerra No pudimos hacer nada ¡Nos lo han controlado con algo! ¿Cómo dicen? ¡Sí, sí! ¡Se movía solo y nos atacó! ¡Nos hemos salvado de milagro! ¡Es el milagro! ¡Sinuncio! ¡Callaos! ¡Cerrad la boca! Creo que hemos hecho mal en confiar en ustedes Todavía no estaban preparados ¡Rápido! ¡Acompáñenme! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Rápido, entrad! ¡A partir de ahora, harán todo lo que les ordenen! ¡Sin ninguna queja! Ha llegado el momento de enseñaros a manejar vuestras habilidades Un momento, ¿nuestras habilidades? ¿Te refieres a...? Sí, correcto Me refiero a las habilidades que adquiristeis A convertiros en lo que sois hoy en día A su espalda encontrarán sujetos de prueba Para empezar a practicar el nivel 1 de sus habilidades ¿Qué me diste? Estas son las criaturas con las que hacen pruebas en este complejo Recuerdo que estuvimos probando Los robots gigantes contra ellas Lo único que tienen que hacer es concentrarse para eliminarlos Así de simple Vale Entendido Perfecto Pues vamos allá ¡Chicos! ¡Concentraos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Concentraos! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡De Blink! ¡Concéntrate! ¡Exponad a la de sí! ¡Piensa! 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 ¡Piensa a la de Cody es muchísimo! ¡Algo que detestes! ¡Las rosas! ¡Bien hecho! ¡El último! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien hecho caballeros! Pero eso era demasiado fácil Ahora les pondremos realmente a prueba Continuamos con el nivel 2 Preparen el Skibir y Toilet Zombie Boss ¡Vamos allá! ¡Concentraos! ¡No! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, Cheve! ¡Oh! ¡Cheve, arriba! ¡Arriba, Cheve! ¡Arriba, Cheve! ¡Revántale! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo meterlo mucho más! ¡Disparale, de Blink! ¡Vale, vale! ¡Uah! ¡Uh! ¡Oh! ¡Párate, párate! ¡Cheve, arriba! ¡Após, tú puedes! ¡Venga, levántate! ¡Ah, ah, ah! ¡Paraos! ¡Após, Loli! ¡Levántate tú, levántate tú! ¡Rápido, Loli! ¡Vira por mí, viene por mí! ¡Ya me encargo de él! ¡Sí! ¡Lo hemos cagado, lo hemos cagado! ¡Se han cogido! ¡Aquí, ayuda! ¡Rápido, Aceve, rápido, Aceve! ¡Rápido! ¡Un médico, un médico! ¡Cheve, arriba! ¡Un médico! Tranquilícense. Ahora mismo levantamos a su compañero. No hay de qué preocuparse. Haz algo, por favor. ¡Ahora! ¡Por fin! ¿Me encuentras bien, compañero? ¡Hombre! ¡Anda, que me habéis ayudado! ¡Hemos hecho lo que hemos podido! ¡Teníamos que acabar con eso! ¡Eso es! Bueno, da igual. No pasa nada. Sin duda estoy sorprendido. Lo han hecho bastante bien. Pero... no canten victoria todavía. Aún tienen que practicar y enfrentarse a nuestro último prototipo. Vengan, acompáñenme. Les presento los Proyectorman. ¿Cómo? No se dejen guiar por su aspecto inofensivo. Son más peligrosos de lo que parecen. Mucha suerte. Chicos. ¿Qué? Esta es la última prueba. Tenemos que concentrarnos. No cargaría victoria. No cargaría victoria. Vamos allá. Vamos. ¡Concentraos! Vale. ¡Oh! ¡Por ellos! Dios. 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 ¡No! ¡Vamos! ¡No han venido por mí! ¡No! ¡Yo tengo. ¡Dadles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! Concéntrense. Todavía no han mostrado el máximo nivel de tus habilidades. ¡Vamos! 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 ¡Han dado! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me tienes rodeado! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Matado! ¡De nuevo! ¡Ah! Vale, 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 vale. ¡Son muy duros! ¡Chicos! ¡No les hacemos nada! ¿Qué debemos hacer? Concéntrense. Es cuestión de tiempo que mostréis vuestro verdadero poder. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Debemos concentrarnos todavía más? ¿Pero cómo vamos a concentrarnos con estos bichos siguiéndolos? ¡Imposible! Chicos, pensad. Rápido. ¿Qué me pasa? Siento mucho frío. Chicos. ¿Qué me pasa? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Esto se apante! ¡Oh! ¡Dios! ¡Lo estoy congelando! ¡Oh! ¡Dale fuego, dale fuego! ¡Oh! ¡Cuidado, rocas! Chicos. Tenemos… Tenemos poderes elementales. ¡Chicos! ¡Tenemos que aprender a manejar estas habilidades! ¡Podremos hacer cualquier cosa! ¡Ahí viene! Creo que ahora sí están preparados para combatir. Hemos puesto toda nuestra confianza en ustedes. Por favor, no vuelvan a decepcionarnos. Acabamos de recibir la localización del laboratorio central de los Skibri Toilet. Su misión es infiltrarse y recuperar el titán. Todo depende de ustedes. Mucha suerte. Aquí estamos, chicos. Parece que hemos llegado, sí. Vale. Qué raro. Muy extraño que no haya vigilancia por aquí. ¿No? Hombre, bastante raro es, sí. Vale, chicos. Estamos aquí para encontrar el titán. Es la única prioridad y lo más importante. Tenemos que intentar recuperarlo. Vamos a ello, entonces. Estén sigilosos. No pueden descubrirlos. Vamos. A ver. ¡Eh! Ahí dentro se está moviendo algo. Creo que hay un guardia de seguridad dentro. De aquel vagón. Escuchadme. Vamos a intentar eliminar a este guardia. Parece que es el único que está vigilando. Rápido. ¡Eh! ¡Hay otro ahí! ¿En la caseta? Sí. ¿Qué pasa es tuyo? Yo vigilo. No salga nadie de la puerta. Vamos. Vale. Voy a ir. ¡Oh! ¡Está aquí! ¡Dale, dale! ¡Ya está, ya está! ¡He eliminado! ¡Che, dale, dale! ¡Está mirando las cámaras! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué lo he hecho, me lo he hecho! Vale. ¡Ay, ya ha caído! Estaba mirando las cámaras, tíos. Aquí. Estas no son cámaras normales, ¿eh? ¿Qué son esto? ¿Qué están haciendo aquí, tío? No lo sé. Están experimentando con algo. Vale, chicos. Ahí está la puerta. Vamos a intentar entrar. ¡Eh! Mira ahí al fondo. ¿Ahí? Tiene un interruptor. Ah, esto de aquí. Vamos. Parece averiado. No funciona. Funciona. ¿Y qué hacemos? El guardia tendría las llaves, ¿no? Vamos a ver si tiene las llaves. ¡Eh! Ah, no. Esperad, mirad. Omni-Uter. Omni-Uter. Vericlips. Varidad de taladros. ¡Ah! Vale, chicos. Tengo una idea. Apartaos. ¡Mira, funciona! ¡Taladra, taladra! ¡Oh! ¡Se abrió! ¡Se abrió, se abrió! ¡Buenísima! ¡Bien, bien, bien! ¿Ven? ¿Y si...? ¡Oh! ¡Ya está abriendo! ¡Está abriendo! ¡Aportaos, aportaos, aportaos! ¡Aportaos, aportaos! ¡Que puede salir alguien! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡No hay movimiento! ¡No hay movimiento! ¿Y nada? De aquí no veo nada. Cuidado. ¡Y un ascensor, un árbol! ¡No veo a nadie en la sala! ¡Oh! ¡Sí, que hay gente, sí, que hay gente! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Está abriendo! ¡Ya está, ya está, ya está! Ya está, ya está. Buena, 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 buena. Parece que no hay ninguno más. Hay un ascensor allí. Al fondo. ¿Arriba? Sí. Vamos. ¿Hay muchas plantas? No hay nadie, no hay nadie. Vamos. Vamos allá. ¿Para esto, tíos? No tengo ni idea, pero... Intentemos que no nos descubran, ¿entendido? Entendido, entendido. Si dan la alarma puede que estemos perdidos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Parece que está limpio. Vale, por aquí no podemos pasar todavía. Parece que está cortado. Allí al fondo, hay una puerta. Vamos. Consigiro, ten cuidado. Vamos. Adelante. Detrás. No, no, hay un guardia a la derecha. Yo un guardia a la derecha. Así me voy a ver. ¿Un guardia? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado por él. Vamos a por ahí. Dale. ¡Esto es lo otro! ¡Cuidado, no, cuidado! ¡Uf! Ha reventado la puerta. Cuidado, a ver. Un momento. Gira esa válvula. Gira esa válvula. Vamos a ver si funciona. ¡Oh! ¡Eh, se ha cortado, se ha cortado! ¡Mirad! El gas del fondo. ¡Pero se ha activado aquí algo! ¡Uh! ¿Cómo? Claro, porque ahora llevará el gas por aquí, para otro lado. ¡Ah, perfecto! Bueno, pues cuidado, ¿eh? Vale, hemos activado las máquinas. Rápido. Tenemos que avanzar antes de que... de que vean que suceda algo raro. Exacto. ¡Ponos! ¡Eh! ¡Uh! Chicos. ¿Qué ha sido eso? Creo que hemos treinado la válvula que no había que tocar, ¿eh? También te lo digo. ¡Eh! ¡Ahí abajo! ¡Cuidado! ¡Pero chicos, en las columnas! ¡Escondeos, escondeos, escondeos! ¡No os veo! ¡Hay otro dentro de la caseta! ¡Shh! ¡Shh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Roteas, rodeas! ¡Está llegando hacia allá! ¡Va a ver los cuerpos! ¡Rápido! ¡Una por ahí! ¡Yo voy a poner los de la caseta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Chicos, no escucháis por radio! Te oímos, sí. Te recibimos. ¡La caseta está aniquilado! ¡Apago las cámaras de seguridad! ¡Apágalo todo! ¡Vamos! ¡Aquí, oh! ¡Excepto! ¡Buen trabajo, Leoling! ¡Buena, buena, buena! ¡Vale, chicos! ¡Ahora tenemos que pensar! ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vino el guardia? ¿O comprobamos estas puertas? ¡Esto es enorme! ¡A ver, chicos! ¿Qué? ¿Por qué no vamos por aquí? ¿Qué es la que más cerca está? ¡Vale! ¡Perfecto, sí! ¡Vamos allá! ¡Vale! ¡Vale! Parece bastante tranquilo. No veo nada. ¡Eh, sí, sí! ¡Imagilante, imagilante! ¡Déjame, déjame! Vale, ha pasado. Hacia la derecha. ¡Rápido, ahora! Ok. No veo nada, ¿eh? Se ha ido hacia la derecha. Yo creo que es el momento, ¿eh? Sí. Vale, venía de la... ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! En cuanto pasa, hacia la izquierda. ¿Dónde va? ¡Se ha matado! ¡Se ha matado! ¡Se ha acabado de matar con el gas! ¿Qué sale de ahí? ¡Ostras! Pero... ¿Pero cómo ha sido eso? Pues... Hay que desactivar eso como sea, ¿eh? Llegó el momento de moverse. Vamos. Vamos allá. ¡Eh! ¡Ahí viene otro! Cuidado. ¡Eh! ¡Ha ido a ver qué pasaba! ¡Ahora, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Estoy tratando de despertarlo! ¡Ya está! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Cuidado, cuidado al suelo! ¡Ha aumentado la presión! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡El arma! ¡Dios! Vale. ¡Mire, anda ya! Deben tener algo allí escondido. ¡Vamos a ello! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Dios! ¡Son hermanos cámara! Pero están... ¡Nos han gaseado! Están como gaseados, pero... Y esas manos y esas formas... Cosa más extraña. ¿Están experimentando con ellos? Pues... Tiene toda la pinta, capitán. Cuidado, no toquéis ese gas. Tendré ser peligroso. ¡Dios! ¡Eh! ¿Qué saqué yo del fondo? Estoy viendo el agua arriba. A ver. Verde, sí. ¡Trepa, trepa! ¡Exactivamente! ¡Hay algo allí al fondo! ¡Cuidado, no os caigáis! ¡Saltos de fe, capitán! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! ¿Qué es eso, verde? ¿Qué es? Está ilegible. ¡Cógelo, cógelo! ¡Algo se mira! Voy a ella. ¡Vámalo! ¡Lo tengo! ¡Ten cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos, Evelyn! ¡La tengo! ¡Venga! ¡Hasta perfecto! ¡Guardadla! Puede que luego la tengamos que utilizar para algo. ¡Vamos! ¡Yo me la llevo! ¡Vamos, chicos! ¡Avancemos! Cuidado con el gas. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vale! ¡Continuemos! Puede que aquí esté el titán. ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Otra vez! ¡Se está sobrecalentando algo! ¡Adentro! ¡Oh, no! ¡Os han pillado! ¡Oh! ¡Aquí viene! ¡Cuidado! ¡Rápido! ¡Esperad! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ahí vas, ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Esperad! 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 ¡Dios! ¡Cuidado! ¡No te tardan! ¡No te tardan! ¡Qué monstruos! ¡Mira, salen de aquí un montón! ¡Oh, Dios! ¿Pero qué están haciendo? ¡No lo sé, no lo sé! ¡Nos están tirando como basura! ¡Asesinos! ¡Mira cómo cae! ¡Nos están incinerando! ¡Malditos monstruos! ¡Chicos! ¡No podemos perder ni un segundo! ¡Hay que encontrar al titán! ¡Y reventar este sitio! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Corred! ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Abre! ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Por aquí? Otra puerta. Esto es un laberinto. ¡Cuídalo! ¡Dios! ¡No, para, para! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué, qué? Un momento. No atacan. ¿Qué narices era eso? ¡Dios, chicos! ¡Qué narices! ¡Es como un almacén de nuevos prototipos! ¿Qué? ¡Nos hemos cargado uno, tío! ¡Están desactivados! ¡Pero qué monstruosidades son estas! ¡Este le cuelga! ¡Dios! ¿Son lavadoras? ¡Mira este, tío! ¡Dios! ¡Oh, mira esto! Esto me parece demasiado peligroso. Creo que tendríamos que acabar más bien con este. Chicos, haremos lo siguiente. Aquí hay un ascensor. Tomaremos este ascensor, pero antes colocaremos explosivos en toda esta sala. Estos prototipos no deben salir a la luz. Vale, parece perfecto. ¿Estáis viendo esto? ¿Y este qué es? ¿Mitad? Ahora lo entiendo. Desechan los cameraman que no funcionan. O con los que no pueden experimentar. Esto es mitad cameraman, mitad esquivir y toilet. ¡Uf! Chicos, preparaos. ¡A la ascensor, a la ascensor! ¡A la ascensor! ¡Diablín! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Reviéntalo! ¡Juego! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uf! ¡Regalito de la puntiación del STP! ¡Ahí lo tienes! Vale. ¡Aquí estamos! ¡Vamos! Chicos, tened cuidado. Con la explosión seguramente se habrán dado cuenta de que ya estamos aquí. Desgraciadamente. Cierto. Preparaos. Bueno. Vamos allá. ¡Eh! ¡Os lo dije! ¡Oh! 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 ¡Saben que estamos aquí, chicos! ¡Espado! ¡Espado! ¡Vienen muchos! ¡No! ¡Vamos, peter! ¡Ya está! ¡No saben, chicos! ¡No saben! ¡Corred! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Seguimos buscando! ¡Hay que encontrar al maldito titán! ¡Rápido! ¡Por aquí, por aquí! ¡Acceso al reactor! ¿Cómo? ¿Acceso al reactor? ¡Acceso al reactor, chicos! ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Ay! ¿Dónde? ¡Ostras! ¡Acceso al reactor! ¿Para qué será esto? ¡A ver! Pues... ¡Está cerrado! ¡Puede que aquí esté el titán, chicos! Tal vez deberíamos intentar abrir esta puerta ¿Pero cómo? ¡No lo sé! ¡Exploremos! ¡Rápido! ¡Eh! ¡Otro ascensor! ¿Qué es esto, tío? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¿Qué es esto, tío? No lo sé ¿Narices? Hay dos puertas Esta no se abre ¡A la otra! ¡Vamos! ¡Rápido, ábrela! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Chicos! ¿Qué es esto? ¡Un momento! ¡Reactor! ¡Aquí está! La temperatura del reactor está en estado crítico Vale Aquí... ¡Refrigerante, tú! ¡Tiene un error! No deja pulsar estos botones Chicos, lo que tenemos que hacer creo que es restablecer los sistemas manualmente para poder ir a abrir la puerta del reactor Debemos buscar cómo hacerlo Vale, pues... Aquí vamos a buscar dónde está la temperatura Por cierto, antes, justo cuando nos llamaste, Diablín y nos hablaste de la puerta del reactor vi un ascensor Exactamente, Diablín ¡Vamos para allá! Podríamos probarlo ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos, corre! Mirad, chicos, aquí vi un ascensor, rápido Puede que nos lleve a algún sitio Rápido, 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 rápido Aquí, mirad ¡Oh! Llámalo, llámalo ¡Uh, uh, uh! ¡Buena, buena! ¡Vamos! ¡Funciona! Vale, chicos No sabemos lo que nos vamos a encontrar aquí Tened cuidado, como siempre ¡Qué nada! ¡Dios, qué oscuro! ¿Me enterras? ¡Alumbras! Cuidado, eh, tíos Hay que tener cuidado ¡Eh! ¡Mirad! ¿Una excavadora? Sí Eso parece Eh, y aquí Está cerrado Por alguna razón Han colocado aquí Como una especie de Esto es chapa, eh Sí, es chapa ¿Y si me pongo el combustible? ¡Vamos! ¡El combustible, claro! ¡Ostras, claro! ¡Puede ser para eso! ¡Eh! ¡Eso es! ¡Funciona! A ver ¡Vamos! ¡Monta! ¡Oh! ¡Un momento! ¿En serio? ¡A ver el camino, tío! ¡Vamos! ¡Allá voy! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Dios! ¡Vale, vamos! ¡Avantar, chicos! ¡Ha funcionado! Hay una puerta, eh Tenemos una puerta aquí Un escáner ¿Es esto lo que tenían bloqueado? Debe tener algún tipo de importancia Porque Estaba demasiado Escondido ¡Vamos allá! ¡Entremos aquí! ¡Eh! Se tiene un código de seguridad Por aquí, chicos Vamos allá ¡No! ¡No! ¡Aquí está! ¿Pero esto qué es? ¡Este no es el reactor! ¡Lo hemos encontrado! ¿Y todo esto? ¡No! Y es donde lo tenían escondido ¿Y ahora qué hacemos? Pues... Nos lo llevamos, tíos Nos lo llevamos, sí Estamos los tres aquí precisamente para eso ¡Vámonos! Un momento ¿Qué es eso? ¡Dispárate! ¡Dispárate! ¿Qué haces? ¡Lo ha despertado! ¡Lo estamos dejando! ¡Corred! ¡No! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Cuidao! ¡Uh! ¡Dios! ¡Rápido, rápido! ¡Dónde vamos! ¡Corregue! ¡Corregue! ¡Rápido esto! ¡Rápido, vamos! ¡Abajo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Está descontrolado! ¡Rápido! ¡No! ¡Esto no se… ¡Esto no se abre! ¡Aquí estamos juntos! ¡Aquí estamos juntos! ¡Rápido, romperlo! ¡No se puede! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Entrar rápido! ¡Dios! ¿Habéis visto eso? ¡No! ¡Eso es lo que nos pasó el otro día, tío! ¿Pero qué? Lo mismo, lo mismo que nos pasó. ¡No me he visto un diablín! ¿Estás diciendo que ese bicho… ¿Es el que controla el titán? Central, ¿me recibes? Alto y claro. Recibimos ese central. Creo que tenemos noticias sobre el titán. Decidme que está a salvo, por favor. El titán está a salvo, pero lo controla un parásito. Es un nuevo Skibi Toilet que a modo de parásito puede controlar cualquier prototipo. ¿Estás diciendo que nuestro titán está a merced de ese parásito? Afirmativo, señor. Es lo que creemos. Debemos buscar la forma de eliminarlo. ¿Eliminar al titán o al parásito? Señor, llegado el momento tendremos que elegir. Entendido. Esperamos noticias suyas. Cambio. Haremos lo que podamos. Central. Corto. ¿Qué? Es de bling. ¿Y esto? Es… ¿Qué es? Full and full. Espera un momento. Con esto tal vez podamos arreglar el reactor. Aunque, ¿para qué vamos a arreglar el reactor si ya hemos encontrado el titán? Y no podemos controlarlo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Explotarlo todo por los aires. ¿Quieres reventarlo todo, incluido al titán? No hay otras. Si no, solo quedan ellos, tío. Ya has visto lo que hace ese bicho. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Nos van a matar los hombres cámara. ¡Eh! Parece que funciona. ¡Algo se está ativando! ¿Qué? ¡Oh, no! Ha reventado. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Está sonando! ¡Una alarma! ¿De aquí? No funciona. Ahí no hay. Vale, chicos. Creo que hemos reventado algo. La hemos liado. Anda, la válvula. Una válvula. Dale. A ver qué sucede. ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Se ha caído el agua de aquí! ¡Se está atrapando el agua! ¡Oh, oh! ¡Los niveles! ¿Y ahora? ¡Eh! ¡Se está llenando aquí! ¿Cómo? ¡Oh, claro! ¡Ahora mira! ¡Espera! ¡Dale al otro lado! ¡Ahora está full! ¿Eh? Ahora, ahora, ahora. ¡Funciona, funciona! ¡Funciona, funciona, funciona! ¡Funciona, funciona! Vale, chicos. Veamos a ver si hemos solucionado algo en la puerta del reactor. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Es un pechón para adelante! ¡Es un pechón para adelante! ¡Esperadle! ¡Cuidado! ¡Que nos toques! ¡Que nos toques! ¡Puedo poseer! ¡Uf! ¡Dios! ¿Pero qué? ¿Qué es eso esta mierda? ¡Maldito bicho! ¡Mijos! Pero ahora tenemos un camino. Está abierto. ¡Vamos allá! Pero ha salido esto de aquí, así que... ¡Ojo, eh! Con cuidado. Vamos a ello. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Y esto? ¡Esto, tío! ¡Oh! ¡Me llevo arriba! ¡Uh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Uh! ¡Qué narices! ¿Oís eso? ¡Se oye algo aquí arriba! ¡Es como un cañón! ¡Ramentad! ¡Ramentad esto! ¡Dale! ¡Vale! ¡Listo! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh, oh! ¿Y eso? ¡Pasa justo por encima! ¿El qué? ¡Eso! ¡Oh! ¡Es un cañón de partículas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, por dos! ¡Uf! ¡Dios! ¿A dónde vamos? ¡Vamos! ¡Pero sí, pero sí! ¡Pero tú corre! ¡Aquí! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Cúrate! ¡Por aquí, por aquí! ¡Mirad, chicos! ¡Pero seguimos! ¿Y ahora? ¿A dónde lleva esto? ¡Y aquí abajo! ¡Cuidado! ¿Bajamos? ¡Por atrás! ¡Vamos a bajar! ¡Hay otra! ¡No hay nada! ¡Está limpio! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Por aquí! ¡No se abre! ¿Qué es aquí, tíos? ¡Eh! ¡Ahí! ¡Uf! ¡En conducto! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Otra ventilación! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¿A dónde llevará esto? Al fondo de la cuestión, tío ¡Rompelo! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Algo mal! Es que no me roto ¡Algo anda mal! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Ostras, chavales! ¿Qué pasa? Esto está muy alto ¡No empujéis! A ver si me caigo ¡Cuidado, cuidado! ¡Tenid cuidado, tenid cuidado! ¡Uf! ¿Qué es esto? ¡Ah, ya entiendo! ¡Ese es el ascensor! ¡El ascensor que lleva el reactor! ¡Oh! ¡Es por el que bajamos antes! ¡Ahí hay una virra! En la parte de abajo Intenta saltar hacia ella ¡Vamos! ¡Oh! ¡Bien! ¡Agarra media blita! ¡Aaah! ¡Por aquí se puede subir y bajar! ¡Es verdad! ¡Por la correa! ¡Qué correa! ¡Ah, es verdad! ¡Hay una cadena! Vale, lo intento ¡Aaah! ¡Ooooh! ¡Que me caigo! ¡Chicos, me he partido las piernas! ¡Aquí hay otra! ¡Aquí hay otra! ¿Estás bien? Bueno Me dedicaré un pediquín de esos que traemos porque me he hecho una 15 ¡Aaah! ¡Uf! Casi caigo Me he hecho una 15 de alguien, por favor ¡Pues aguanta! ¡Ayúdale! ¡Aquí un poco! ¡Sí, chicos! ¡Aquí está! ¡Prupa! Aquí está lo del camión que usamos antes ¡Por tanto, es por aquí! ¡Vamos arriba, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Aquí está! La puerta del reactor ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, lo chapa! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ayudadme! ¡Lo está apretando! ¡Lo está apretando! ¡Lo está apretando! ¡Hay que levantarlo! ¡Echala ahora! ¡Que estoy en el cobro! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¿Estás bien? ¡Uy! ¡Está aplasto aquí! Pues te diré una cosa Creo que la genética esta nos ha dado extra ese geneto porque ¡Wow! ¡No me ha chafado de milagro! ¡Vamos arriba! ¡Dios, qué! Lo siento, me he distraído ¡Uf! ¡Chicos! ¡Aparen de control! ¡Rápido! ¡Mirad, chicos! He puesto en verde un botón de los dos ¡Dale al otro a ver qué pasa! ¡Probemos a ver! ¡Vale! ¿Qué está pasando? Pues que se ha conectado ese ya ¡Mira! ¿Y este qué? ¡Un chueve! ¡Activado! ¡Mira, mira, mira! ¡Lo he activado! ¿Cómo? ¡Le he dado! ¡A la pantalla y se ha puesto en verde! ¡Ay, Dios! ¡Ya sabe lo que toca! ¡Dale, dale los dos! ¡Botón! ¡A ver! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es el reactor! ¡La fusión del núcleo! Vale, chicos veamos a ver si se ha abierto la puerta del reactor investigaremos a fondo lo que está sucediendo aquí ¡Vayamos! ¡Vamos a ver lo que esconde ese reactor! ¡Aquí! ¡Eh, mirad! ¡Ha dejado de propadear la luz que estaba propadeando antes! ¡Dale, dale el botón! ¡Vale, dale! ¡Voy allá! ¡Oh! ¡Funciona! ¡Se está abriendo! ¡Vale, vale, vale! ¿Qué? ¡Oh! ¡Vale! Cuidado, cuidado, cuidado ¿eh? Vale Entremos, vamos No se puede entrar Hay que romper esta viga como sea ¡Oh! ¿No será con el con el soldador ese de la primera puerta? ¡El taladro! ¡El taladro, claro! ¡Vamos a poner! ¡Corre! ¡El taladro de arriba! ¡Corbucín! ¡Jablín, ¿cómo vas? ¡Llegando, capitán! ¡Menudo viaje he tenido que pegar! ¡Rápido! ¡¿Qué interés de dar? ¡Creo que las están aquí! ¡Aquí no nos imaginamos! ¡No nos imaginamos! ¡Aquí! ¡Ah, aquí! Ahí trae la herramienta ¡Pruébala aquí a ver si funciona! ¡Pruébala tú que sabes cómo va! A ver ¡Uff! ¡Uh! ¡Tengo un atractivo! ¡Oh! ¡Papá! ¡Funcionó! ¡Bien! ¡Os lo dije! ¡Funcionó! ¡Claro! ¡Vale, chicos! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué narices! ¡Es esto! Bueno, eh... ¿Y por qué está prendido fuego? ¡Central! Acabamos de entrar en el reactor principal Continúen con la búsqueda de respuestas para tener el titán a casa sano y salvo ¡Cambio! ¿No tenéis la extraña sensación de que esto está demasiado demasiado tranquilo? ¿Eh? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué? ¡Preparados, chicos! ¡Creo que tenemos compañía! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¿As colocada la cámara? Que sí, que sí. Debemos documentarlo todo. Estoy en ello. Estoy colocándolas, ¿eh? A ver... Vamos a comenzar con las pruebas del sujeto. ¿Estás seguro de que está grabando...? A ver, un momento. Voy a comprobarlo. ¡Oye, que es el McTable!